Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros Tomás Guanipa, Secretario General de Primera Justicia y Diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, siempre un placer. Es muy interesante su presencia, sobre todo para analizar lo que fue la exposición de la presidenta del CNET, Vizai Lucena, acerca de un tema en el cual ha cifrado la esperanza, sobre todo la oposición venezolana, acerca de un cambio eventual en el gobierno y es el tema del referéndum revocatorio. La ponencia estuvo dividida en varios tiempos. En la primera parte, dando los argumentos jurídicos, técnicos de lo que implica el referéndum revocatorio, en los antecedentes del referéndum en Venezuela. En la última parte, ya básicamente abocado al tema de la solicitud de referéndum por parte de la mesa de la unidad. Y había una expectativa muy grande acerca del anuncio de una posible fecha para la recolección del 20% de las firmas, que sería la segunda etapa para la activación del referéndum revocatorio. Y la presidenta del CNET dijo, si se cumplen los requisitos, podría ser a finales de octubre. Ha habido distintos pronunciamientos por parte de la mesa de la unidad democrática. Yo quisiera conocer cuál es su opinión. Bueno, fíjate, muchas cosas hay dentro de lo que dijo Tibisay Lucena. Lo primero es que a uno le llama mucho la atención el nivel de descaro para poder decir mentiras, y tantas mentiras a la vez, por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, es insólito que después de casi una hora o más de una hora de intervención, no le haya dado una fecha a los venezolanos de cuándo vamos al 20%. Ella dice, si cumplieran con todos los requisitos, sería a finales de octubre. Yo me pregunto, señora Tibisay Lucena, ¿cuál otro requisito quiere usted? Los hemos cumplido todos, todos los hemos cumplido. Hemos sorteado todos los obstáculos que nos ha puesto. Sencillamente usted lo que tiene que decir es cuándo va a ser esa recolección de firmas, y evidentemente lo que no querían era decirlo porque no hay ninguna justificación para retrasarlo tanto en el tiempo. Y porque además, en la parte final ella dice que ella no acepta presiones políticas en ningún tipo, pero la razón verdadera por la que no dijo la fecha en la cual vamos a recoger el 20% son por presiones del PSUV. Recordemos que en estos últimos seis meses, Tibisay Lucena se ha reunido centenares de veces con Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, que más que alcalde de Caracas, lo que es, es el jefe político de la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, y con la oposición no ha querido reunirse, ni siquiera con los promotores del referéndum revocatorio, con lo cual es una demostración clarísima del sesgo político que tiene Tibisay Lucena. Yo creo que ayer la intervención de Tibisay Lucena lo que genera es mucho más desconfianza en ella, pero además una gran responsabilidad en una persona que no está entendiendo que cada día que pasa hay más hambre en Venezuela, hay una situación de caos peor que el día anterior, la gente sufre un tema de inseguridad ya inalcanzable, insostenible, perdón, no se consiguen los alimentos en ninguna parte, las colas cada vez son peores, la falta de medicina es un drama, y toda esta realidad social hace que sea urgente la convocatoria del referéndum revocatorio y no la obstrucción por parte de quien debería promover la participación electoral, que es justamente esta señora Tibisay Lucena. La presidenta de CNE también hacía sentencias acerca de los derechos contrapuestos en cuanto a definitivamente existen derechos a quienes quieren convocar al referéndum revocatorio, también hablaba de los derechos de quienes votaron por el presidente Nicolás Maduro, y también hablaba de los derechos de esta autoridad electa para permanecer y concluir su periodo. ¿Qué opina usted acerca de este análisis de los derechos contrapuestos? Es increíble, porque la verdad es que ha dedicado mucho tiempo a hablar sobre los derechos del presidente y poco tiempo a hablar sobre los derechos de los venezolanos, y eso es un drama muy grande, porque cuando una persona está en un ente como ese, está para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, no de los que están en el poder. Si a Nicolás Maduro lo quiere la gente, la gente va a votar por él en el revocatorio. Si nosotros no hubiésemos conseguido las firmas necesarias del 1%, que por cierto no estaban en ninguna norma, pero en todo caso las buscamos, las revalidamos, bueno, está bien que defienda los derechos del presidente, pero hemos conseguido todo con creces, pero además hay una voluntad clarísima de la gente de querer un referéndum revocatorio, con lo cual también ayer yo creo que tenía un objetivo político la señora Tibisay Lucena, que era quitarle el ánimo a la gente, que era inhibir al ciudadano sobre la posibilidad real de que el referéndum se diera, quitarle la esperanza a los venezolanos de que una rendija democrática puede traer un cambio al país. Y eso es muy grave, porque es justamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral la que está mandando un mensaje a los venezolanos de que un cambio democrático en Venezuela no es posible. Y ahí yo quiero dar un mensaje muy claro a todos también, de nuestra parte, como lo dijo Enrique Capriles el día de ayer, nosotros vamos a lograr el referéndum revocatorio, porque es un derecho de la gente, porque ya no le pertenece a nadie, porque la gente entiende perfectamente que es la única forma de encontrar una salida pacífica a la crisis que estamos viviendo, porque además, sea cuando sea, y si es a finales de octubre, cosa que es insólito y que demuestra la falta de seriedad de la señora Tivisa y Lucena, vamos a conseguir con creces ese 20% y se va a convertir en sí mismo en un plebiscito. Pero además, ella hace alusión a la posible inhabilitación y legalización de la MUD, que es la organización que ha tenido más votos en Venezuela en su historia. De ese tema quisiera que habláramos. El Partido Socialista Unido de Venezuela introdujo una querella en la cual busca inhabilitar a la MUD como organización política. Ustedes como organización política han revisado cuáles son los argumentos jurídicos que se están esgrimiendo para esta posible inhabilitación y cuáles pudieran ser las respuestas que tienen ustedes preparadas. No hay argumentos jurídicos. Tivisa y Lucena decían en una de sus intervenciones que cuando una persona firmaba por otra o había, el fraude era personalísimo de la persona. Primero, no nos han dado ni la lista de las personas que supuestamente firmaron mal o de las personas que están muertas y firmaron. Por cierto, yo conozco varios muertos que volvieron votaron el 6 de diciembre y que están vivos, que firmaron y ahora aparecen en el registro electoral como personas fallecidas. Yo creo que la única razón que hay de fondo allí es el terrible miedo que siente el gobierno a un proceso que no han podido eliminar, que no han podido terminar. Ellos quisieran que no hubiese posibilidad de hacer el revocatorio y por eso el alcalde perturbado de Caracas lo repite con mucha insistencia. Pero la verdad verdadera es que hemos ido logrando avanzar y Tivisa y Lucena ayer no se atrevió a decir que no va al revocatorio. No se atrevió a decir que este año no se puede hacer. Y en definitiva, lo que nosotros estamos convencidos es que apegados a la constitución y a la movilización popular vamos a lograr que el refrendo se dé. Para ellos una opción es ilegalizar a la MUT. Imagínate tú lo que pudiera significar que la organización que aglutina a la mayor cantidad de partidos políticos en la historia del país, que ha tenido la mayor votación, sea ilegalizada en Venezuela. Sería la demostración clarísima de que estamos ya en un gobierno que no tiene ningún tipo de talante democrático y eso nos obligaría a insistir en la presión porque quiera o no quiera Nicolás Maduro va a tener que contarse con el pueblo venezolano. Acerca de esas proyecciones de si se realiza o no el referéndum revocatorio, Jorge Rodríguez en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela no solamente decía que el referéndum no iba este año, sino que en el 2017 tampoco iba. ¿Cuáles son los argumentos que usted pudiera definir para que las personas que están en su casa viendo esta entrevista y quienes ustedes recurrentemente como líderes de la oposición les han dicho que el referéndum va este año, puedan tener elementos de convicción para decir que sí va? Bueno, ahí hay un tema importantísimo. ¿Quién es el actor que lo está diciendo? Lo está diciendo nada más y nada menos quien fue jefe de campaña de los candidatos derrotados a la Asamblea Nacional el año pasado, es decir, el jefe del PSUV, el jefe operativo, el jefe político, el que no se dedica a resolver el problema de la basura en Libertador, el que tiene un rechazo de 85% en el municipio donde gobierna, el que se olvidó de la gente de Caracas para dedicarse a la política. ¿Qué credibilidad puede tener el señor Jorge Rodríguez, que era el mismo que decía que iban a arrasar en el proceso electoral y que iban a ganar como sea? Ellos tienen que dar ese mensaje porque ellos quieren desmoralizar a la gran mayoría que piensa que un revocatorio puede abrir las puertas al futuro para que puedan tener alimentos, para que puedan vivir dignamente, para que se acaben las colas, para que se respete la dignidad y la vida de los venezolanos y por supuesto ellos se han convertido en los grandes enemigos del pueblo venezolano y por eso yo creo que también la gente tiene que entender que no podemos hacerle tanto caso a lo que dice ese señor, a lo que dice Diosado Cabello, que decía que se iba a mantener a la presidencia de la Asamblea Nacional, ya tiene cinco meses que no va a la Asamblea Nacional, es un diputado más que además perdió en su propio estado y el mismo presidente de la república que decía que iban a ganar como sea y en la noche del 6 de diciembre dijo que habían recibido una bofetada. Al final son habladurías de un gobierno que en el fondo está muy débil y que también nosotros tenemos que entender que no podemos caer en el juego de ellos. Nuestra lucha es participar, activarnos en la calle, organizarnos. Hemos hecho un despliegue, Andrina, yo he ido a 18 estados, Capriles ha ido también como a 17, 18 estados y sigue visitando países. Este, estados, perdón, Henry Ramos, todos los partidos de la unidad y Primero Justicia están desplegados por el país. Y lo que hemos notado es que la gente está decidida a dar la pelea. Aquí hay dos caminos, desesperanzarse y decir no vale la pena seguir luchando o entender que este país nadie nos lo puede quitar y que nosotros podemos ejercer nuestra mayoría y lograr un cambio con esperanza. Ese es el segundo, ese camino es el que hemos decidido tomar los venezolanos. Y por eso yo le pido, frente a Jorge Rodríguez, a Tibisay Lucena, lo único que logró la señora Tibisay Lucena ayer fue darnos mucha más fuerza para seguir luchando, para derribar las murallas que nos ha puesto el oficialismo y para lograr abrir un cauce democrático. Así ellos no quieran, que nos permita que este año podamos definir nuestro futuro e insisto, ver una luz en el túnel que nos pueda traer progreso y un cambio en el modelo económico que hoy estamos viviendo en Venezuela. Quisiera que habláramos acerca de la movilización prevista para el primero de septiembre que se ha denominado la gran toma de Caracas. Yo quisiera que habláramos acerca del espíritu, las consignas que deberían mover a las personas para acudir a esta manifestación y cazar esta convocatoria con la idea que lanzaba ayer la presidenta del CNE de Tibisay Lucena que decía no vamos a torcer nuestra voluntad ni la normativa por presiones en la calle. Hoy también lo decía la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, en este mismo espacio cuando decía que no iban a acceder ante presiones y que no se iba a cambiar la normativa de esta forma. ¿Cuál es el espíritu de esta gran movilización que ustedes tienen planteada para el primero de septiembre? Fíjate que esa es una demostración de la mentira a la que se puede llegar y el descaro con el que se le puede hablar a un país. Porque una presidenta de un ente como ese que no le dice al país cuándo va a ser, la fecha de validación que era lo que estaba previsto por las presiones del gobierno, entonces da muestras de que sí es una persona que se deja presionar por los actores políticos. Lo que pasa es que ella se deja presionar solamente por los actores políticos del oficialismo y no le importa para nada el sufrimiento del pueblo venezolano que hoy pasa hambre y que no tiene posibilidad de resolver sus problemas con un gobierno que no funciona. Por eso ¿qué hemos hecho? En nuestro despliegue por toda Venezuela hemos invitado a la gente a que nos acompañe a la gran toma de Caracas que no es otra cosa que una gran manifestación, pacífica como siempre la hemos hecho, pero con mucha contundencia para demostrar al mundo que somos millones los que queremos un cambio en el país, que somos millones los que queremos que en Venezuela haya la posibilidad de que se convoque ese referéndum revocatorio, que no estamos dispuestos a renunciar a la constitución ni al artículo 72 de la constitución, porque una constitución no se negocia, simplemente se cumple y que nosotros vamos a hacer lo que sea necesario con esa gran manifestación para lograr que el referéndum se dé. Va a ser una gran fiesta nacional, va a ser un acto de una protesta donde vamos a revelar lo que significa la fuerza de un pueblo que está dispuesto a luchar en la calle por sus reivindicaciones y a recobrar su dignidad como pueblo. Se nos está agotando el tiempo, yo quisiera que brevemente habláramos acerca de las elecciones regionales que estaban previstas también para este año. Vicente Bello, quien es representante de la muta ante el Consejo Nacional Electoral, ofreció unas declaraciones en las cuales aseguraba que no hay tiempo porque no hay presupuesto, no hay capacitación de los testigos, ¿siguen ustedes teniendo estas elecciones previstas para este año? Mira, la verdad es que lo que ha dicho Vicente es uno de los representantes de la unidad, pero lo que ha dicho el rector Luis Emil Rondón es que perfectamente el proceso electoral de gobernadores se puede dar este año, y esa es la verdad. Aquí no hay razón alguna. En un gobierno que ha logrado que el Consejo Nacional Electoral convoque dos elecciones con 30, 35 días de separación, no nos pueden decir que no se puedan hacer las elecciones regionales. Esas elecciones deben darse y deben darse después que se haga el referéndum revocatorio que puede ser perfectamente este año. Las dos cosas se deben hacer y ese es el gran miedo que tiene este gobierno y eso es lo que vamos a vencer con fuerza, con esperanza, con lucha en la calle. Nosotros vamos a lograr derrotar este gobierno y vamos a lograr un cambio democrático en el país. El diputado Julio Borges también anunciaba el día de ayer la instalación del Comité de Postulaciones para reemplazar precisamente a dos rectoras quienes tienen los periodos vencidos. ¿Cuáles van a ser los criterios para este comité? Mira, lo primero es que va a estar compuesto por 11 personas de altísima calificación el Comité de Postulaciones y luego vamos a recibir y vamos a ser muy estrictos en quienes quieran formar parte del Consejo Nacional Electoral. No puede ser gente que milite en el Partido Socialista Unido de Venezuela como lo hace Tibisay Lucenas, como lo hace Tania Díaz o como lo hace la rectora Oblitas, sino que tiene que ser gente que tenga la autoridad moral, que tenga la independencia, que tenga el conocimiento, que puedan ser postulados por universidades, por sectores gremiales. Es decir, volver a ver a la letra de la Constitución que establece que quien esté en el poder electoral tiene que ser gente absolutamente independiente y objetiva. Y yo creo que vamos a dar una gran lección también de lo que es la democracia y de lo que es el respeto a la autonomía de los poderes. Vamos a revisar las preguntas que formula la audiencia. Marco Fermín pregunta, si la fecha de recolección del 20% será en octubre, ¿qué harán para que se haga el referéndum este año? Es que da tiempo perfectamente, da tiempo perfectamente y lo podemos hacer este año. Eliane Scorpio, ¿por qué están tan sumisos ante las diferentes actitudes de los entes? ¿Nos morimos de hambre, de mengua? Mira, la verdad es que el drama es grandísimo, pero no estamos sumisos, estamos dando la pelea frente a un gobierno que nos ataca todos los días y que intenta cercenar la libertad de expresión, perseguir a quien piensa distinto. Ahí estamos en la calle porque sabemos que tenemos la representación y la responsabilidad de ayudar a millones de venezolanos que quieren un cambio y no vamos a renunciar para eso. La gran toma de Caracas el 1 de septiembre será un hito en la historia de Venezuela en cuanto a movilizaciones pacíficas que le dirán al mundo entero y también al Consejo Nacional Electoral que no hay proceso que puedan parar cuando un pueblo está decidido a llevarlo a cabo. Neo, arroba todos dentro, ¿han pensado las elecciones de gobernadores en diciembre? ¿Qué planes tienen? Sí, claro, pero por supuesto, ¿qué tienen que hacerse? Es que no entendemos cómo utilizar y Lucena después de haber dicho varias veces en este año que iban a hacer este año, ahora no dice absolutamente nada. Es que es una vergüenza lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Qué pena que estas señoras estén actuando de esa forma que a veces rayan lo delincuencial, francamente, porque tratar de cercenar los derechos de los venezolanos no es otra cosa que faltar a la Constitución y a sus deberes. Y en ese sentido, uno tiene que hacer un llamado a la responsabilidad, pero también a la sensibilidad social. Señora Lucena, la crisis que estamos viviendo tiene que tener una solución. La gente está muriendo de hambre, la gente no tiene que comer, la gente no tiene medicinas. El modelo económico de este gobierno cada día profundiza más el caos que están viviendo los venezolanos. Por favor, no siga siendo usted partícipe del drama que estamos viviendo en Venezuela y entienda que el pueblo tiene derecho a expresarse libremente. Adelis Vargas pregunta, el referéndum del presidente Chávez se hizo rápido y ahorita con más tecnología, ¿por qué es más lento? Así es, porque no les da la gana hacerlo, porque le tienen miedo a salir del poder, porque tienen 17 años enquistados allí, porque Tibisay Lucena está viviendo como la abogada defensora de Nicolás Maduro y es la abogada defensora en contra de los derechos de los venezolanos. Cada vez que hacemos una cola, recordemos que estamos haciendo cola porque no hemos podido lograr votar para cambiar un gobierno que nos cambie el modelo económico y que nos permita vivir mejor. Y eso tiene responsables, y los responsables son Nicolás Maduro, Tibisay Lucena, el Consejo Nacional Electoral y quienes tratan de impedir la participación de un pueblo que quiere pacíficamente tomar su decisión sobre el futuro de Venezuela. Ya para finalizar, quisiera que brevemente nos conversara acerca de la ley que se aprobó la semana pasada en el Parlamento de Protección de los Salarios. ¿En qué consiste? Sí, esa es una ley que nosotros promovimos en nuestra campaña electoral y fue una ley que ya se aprobó en la primera discusión, ahora va a consulta pública. Es una ley en la que hemos diseñado un plan bajo el cual en una crisis económica como la que tiene Venezuela, quien pague los platos rotos no sean los trabajadores, sino que más bien podamos dignificar su salario y recuperar su capacidad adquisitiva, generando un monto en divisas que sea el equivalente en bolívares a lo que ganan. ¿Qué quiere decir? Estamos calculando, todavía muy bajo, acuérdate que Venezuela tiene el salario más bajo de Latinoamérica que está rondando el 20 dólares, solo comparable con Cuba. Si nosotros podemos llevarlo a 60 dólares a lo que significa el dólar de Icon y que esos bolívares sean revisados cada tres meses de acuerdo a cómo esté el dólar, nosotros vamos a lograr darle un poquito de oxígeno a los venezolanos en cuanto a la devaluación y a la inflación que se estima en este año del 700%. Entonces este es un proyecto de ley que no genera aumentos cada vez que le dé la gana al presidente muy por debajo de la inflación. ¿Es viable de manera financiera? Es absolutamente viable. Es la tercera parte de lo que hemos gastado en un año en armas militares. Es la cuarta parte de las facturas que tenemos que cobrar a los países del Caribe por venta de petróleo que no hemos cobrado para que sigan votando por nosotros en la Organización de Estados Americanos. Es viable en tanto y en cuanto entendamos que el centro nuestro tiene que ser el trabajador venezolano y su familia que cuando cobra un sueldo actualmente si acaso le alcanza para comprar dos kilos de carne o cuatro cartones de huevo. Eso no puede seguir pasando en Venezuela y nosotros tenemos la obligación de proteger al trabajador y de proteger a su familia para que puedan recobrar su capacidad adquisitiva. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad Tomás Guanipa, también secretario general del Partido Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado.